Actualmente se encuentra abierta la convocatoria de estímulos al talento sonsoneño en su tercera versión. Atentos los interesados en postularse, ya que se encuentra en su etapa de cierre. La tercera convocatoria, que promueve la Dirección Técnica de Cultura y que ha dado un incentivo económico a los artistas locales, irá hasta el martes 31 de mayo. Así es, la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio y la Administración Municipal del Futuro es ahora, deciden invertirle al talento local, a todas esas posibilidades de gestión, a todos esos proyectos, a esos artistas independientes y a esas personas que también pertenecen a los procesos institucionales. Hay diversas categorías, son 35 millones de pesos que se quedan en manos de los sonsoneños y personas residentes en nuestro municipio por más de un año, en categorías como danza, música, teatro, poesía, dramaturgia, hay líneas también enfocadas en turismo y artes plástica, entre otras que posiblemente se me pueden escapar. En la página en Facebook Cultura Sonzón se encuentra toda la información sobre la convocatoria, los lineamientos, los requisitos y el link de inscripción. Es la tercera versión, la primera convocatoria tuvo una participación de más de 100 personas, la segunda un estimado de 150 personas, esto es un espacio que dignifica, que valoriza y reconoce ese talento local. Es importante que se ofrezcan este tipo de espacios porque en muchas ocasiones todos estos procesos, este desarrollo de artes escénicas, de artes plásticas, de gestión patrimonial, no se visibilizan. Y eso es lo que busca esta convocatoria, que todos estos contenidos lleguen a manos de todos los sonsoneños y le demos esa salvaguarda, esa conservación, ese cariño que merecen. Para quien desea obtener más información o necesite asesoría sobre el proceso de inscripción, se puede acercar a la Casa de la Cultura donde hay personas dispuestas a acompañar el proceso.